Actualmente, el puesto de villano final en la historia de One Piece está siendo ocupado por el gobierno mundial, y por ende, los integrantes de esa organización deberán ser lo suficientemente poderosos como para no decepcionarnos al ser los últimos enemigos a los que se les derrote en la guerra final. Pero, ¿realmente qué tan poderosos serán? A pesar de que a día de hoy hemos visto bastante poco de los que están en la cima de esa organización, sí que podemos calcular qué tan poderosos llegarán a ser gracias a todo lo que se ha ido desarrollando a su alrededor. ¿Quieres saber en qué nivel se encuentra Imu actualmente? ¿O si los miembros del Gorosei son nivel Yonkou? ¿Y qué otros integrantes del gobierno servirán como enemigos en la gran guerra en donde se derrotará su organización? Entérate ya mismo en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, el primer punto del que hablaremos en este video es el de los agentes del Cypher Paul. Sí, sé que actualmente este grupo ha sido derrotado en un montón de oportunidades, pero como siguen siendo parte del gobierno mundial, estos participarán en la guerra final igualmente. Claro, como enemigos secundarios a los que se enfrentarán personajes no tan trascendentales como algunos miembros del ejército revolucionario, por ejemplo Koala por mencionar alguno, o incluso puede que algunos tripulantes de otras bandas que se adicionen al bando de los buenos se enfrenten a ellos. Pero bueno, ya que tenemos una idea de para qué servirán estos sujetos, ahora toca preguntarse, ¿qué tan poderosos son actualmente? Pues eso depende mucho de la gente del que hablemos, ya que recientemente tuvimos el caso de Rob Luchi en el manga, que tras demostrar que tenía su fruta del diablo despierta, pudo sobrevivir a enfrentarse a Luffy con su quinta marcha, y luego se mantuvo peleando contra Zoro, aunque esto último gracias al guión. Pero el punto es que si tomamos a nuestro pana Roberto Luciano como ejemplo, podría decirse que está al nivel de un comandante bajo o un oficial alto de Yonko. Vamos, que su nivel estaría más o menos entre el que podrían llegar a tener personajes como Ulti, Oven, Jack o incluso Cracker, ya que recordemos, Zoro actualmente es un comandante de Yonko intermedio, y se lo papió tan pronto decidió ponerse en serio. Con esto se demostró que al menos en su nivel no estaba, dicho esto el caso de Luchi es bastante puntual, puesto que luego tenemos el de Kaku, que por lógica está por detrás de él, recordemos que en Enies Lobby también estaban en ese orden, debido a esto la jirafa debería tener un nivel de oficial alto de Yonko, porque él también tiene su fruta despierta, y a mi parecer el resto de miembros importantes del CP0 deberían estar más o menos por ese nivel, ya que los otros dos casos que tenemos a la mano son los de los agentes que se pelearon con X-Drake e Iso respectivamente. En ambas situaciones dichas batallas acabaron en empate, razón por la cual es lógico pensar que ellos también se encuentran más o menos al nivel de quienes se enfrentaron, es decir, el de oficiales de Yonko, puesto que Drake literalmente ocupaba ese puesto en los Piratas Bestia al ser un tobiropo, y con Iso sucede que, a pesar de ser un antiguo comandante de Barba Blanca, digamos que tampoco es que haya demostrado algo lo suficientemente bueno en combate como para meterle en la tier de comandantes en cuanto a niveles de poder respecta, ya que estos siempre tienden a tener una característica curiosa en su forma de pelear que hacen que resalten del resto de integrantes de sus respectivas tripulaciones, y él no la tenía. Pero volviendo al tema de los agentes, de momento podría decirse que están al nivel de los oficiales de Yonko, salvo excepciones como Luchi y seguramente algún otro que eventualmente aparezca que logre alcanzar el nivel de un comandante bajo. Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor, mejor para mí el suyo, beneficio político. Y si antes hablábamos de los miembros del Cypher Pol, ahora nos tocará hablar de su líder, es decir, el ocupante del puesto de comandante en jefe. Verán, no muchas personas conocen siquiera de la existencia de este puesto, así que lo explicaré rápidamente para salir de dudas. Como todos sabrán, la Marina es una organización creada por el gobierno mundial, cosa que explica que Akainu tuviera que morderse la lengua cuando el Gorosei le regañó durante el Arco de Dressrosa, por ejemplo. Vamos, que la Marina es más o menos como otro Cypher Pol, para que nos entendamos, ya que ambos están bajo las órdenes de los Tenryubito, y es aquí en donde entra en juego el puesto de comandante en jefe, que es básicamente un empleado del gobierno que sirve de superior para estas organizaciones, es decir, es el jefe directo de los cargos más altos del Cypher Pol y de la Marina. Actualmente solo se conoce que ha existido un personaje que ocupara ese puesto, y su nombre es Kong. A este tipo le vimos brevemente luego del Arco de Marineford, siendo él quien le recibió la carta de renuncia a Sengoku tras la guerra. En ese momento se nos dijo también que Kong ocupó ese puesto en la antigüedad, razón por la cual podría afirmarse que Devil precisamente no es, puesto que nadie que llegue a ser un almirante de flota debería hacerlo. Y bueno, tomando en cuenta que eventualmente habrá una guerra que involucrará a la organización en la que trabaja, es posible que le veamos a él también luchar a favor del gobierno. Pero, ¿qué nivel de poder manejar a este sujeto? Tomando en cuenta que el tipo tiene la apariencia de ser mayor que Garp y Sengoku, es un hecho que al igual que sucede con ellos, su fuerza haya mermado considerablemente. Dicho de otra manera, Kong no está en su prime. Pero, ¿qué tan poderoso sería aunque no lo estuviera? Tomando en cuenta que fue antiguamente un almirante de flota, su nivel de poder debería haber sido más o menos el mismo que el de un almirante de la marina. Claro, esto en su prime. Pero ahora seguramente su nivel esté más o menos en el de un comandante de Junko. Cabe aclarar, si es comandante alto o bajo dependerá de lo que el guión requiera, ya que su nivel se debería moldar al personaje que posiblemente le derrote en la guerra final. Dicho esto, también es bueno resaltar que es posible que este tipo no aparezca en la guerra final, puesto que tras el salto temporal no se le ha vuelto a ver. De hecho, en el momento puntual de Dressrosa que les comenté anteriormente, Akainu fue directo a hablar con el Gorosei, cosa que en teoría no debió haber ocurrido, ya que esa reunión la debió haber tenido con Kong y no con ellos por ser su jefe directo. Esto podría indicar que el gobierno quitó ese puesto. De ser es el caso, no le veremos en la guerra final, pero como les dije, esto ya es especular. Carajo, ya decidete, ¿no? Y a partir de ahora ya nos tocaría empezar a hablar de los propios dragones celestiales, y no, no me refiero a los Tenryubitos random que pueden encontrarse en Mary Joyce, ya que a esos se los papea cualquiera que se enfrente a ellos. De hecho, ya tengo un video hablando de lo que les acabará ocurriendo en el final de One Piece, y te lo dejaré por aquí. Dicho esto, de quien realmente hablaremos es de los Tenryubitos que tienen cargos importantes dentro del gobierno mundial. De esos hay un par de grupos, y el primero de ellos es el de los Caballeros Divinos, o Caballeros del Guionazo, ya que Oda se los sacó convenientemente de la manga en este último arco sin habernos mencionado nunca antes nada de ellos. O al menos eso es lo que parece, pero bueno, como estamos aquí para calcular sus niveles de poder y no la cantidad de huecos argumentales que generan, centrémonos en lo que nos compete. ¿Qué tan poderosos son actualmente? Bien, para empezar hablemos del que más información tenemos, Figarland Garling, que es un noble de la misma familia a la que en teoría debería pertenecer Shanks, ya que este también fue identificado como Figarland en la película Film Red por el Gorosei. Ahora, tomando en cuenta que ambos personajes son del mismo linaje y que el pirata pelirrojo actualmente es un Yonkou, es bastante probable que el líder de los Caballeros Divinos sea también bastante poderoso, ya que en varias oportunidades hemos visto cómo el poder se hereda a través del linaje. Casos como el de Monkey D. Garp, Dragon y Luffy, o el de Gol, D. Roger y su hijo son ejemplos de ello. Pero bueno, teniendo esto presente, es posible que Garling actualmente sea extremadamente poderoso. Esto debido a que es el líder de una organización que Oda se sacó convenientemente de la manga cuando su historia empezó a acercarse a su final. Vamos, que este es el movimiento típico que muchos mangakas de Shonen hacen para fortalecer a sus conjuntos antagónicos antes de que se les enfrenten. Y tomando en cuenta que a día de hoy los niveles de poder que se manejan para personajes relevantes son los de Comandantes de Yonkou, Almirantes y Yonkous, no sería extraño ver que el líder de este grupo está en esos niveles. De hecho, existe un diálogo que puede que demuestre esto, el cual fue dicho por Barba Blanca, personaje que incluso llegó a superar dichos niveles y ascender al de Rey Pirata, tal cual como comenté en mi video de los niveles de poder de los Emperadores que les dejaré por aquí. Pero volviendo al tema, en el encuentro que Newgate y Shanks tuvieron, ya saben, donde hablaron de Barba Negra y de Ace, el señor del bigote gracioso le dijo al pelirrojo que tan solo con verle hacía que le doliera una cicatriz que tenía, dando a entender que quien se la hizo estaba relacionado con él. Y uno pensaría que ese personaje fue Roger por el tema de que eran rivales, pero ¿y si fue Garling? Esto debido a que ambos señores estuvieron en el pasado en God Valley cuando ocurrió el incidente, tal como se nos mostró en el flashback de Kuma. De hecho, ahí también vimos como Garling de joven se parecía un montón a Shanks. Son idénticos si les quitamos sus peinados, barbas y cicatrices. Quizás haya sido por eso mismo que Barba Blanca recordó al caballero divino al ver a Shanks. De ser es el caso, Oda nos estaría dando a entender dos cosas. La primera es que Garling no estaba tan sacado de la manga, ya que fue dejando pistas de su existencia más o menos por el capítulo 300 o 400. Y lo segundo es que también nos daría a entender que ese tipo débil no es, ya que si le hizo una cicatriz al que luego se convirtió en el hombre más fuerte del mundo, pues bueno, la evidencia de que es poderoso está ahí, de hecho. Otro ejemplo de alguien que le hizo una cicatriz a un Yonkou en el pasado es Oden, quien también era bastante poderoso. Claro, cabe resaltar que esto de la cicatriz es una hipótesis, pero le da mucho sentido a que Garling sí que sea bastante fuerte, tanto como para que se encuentre en el nivel de un almirante de la marina en las escalas de poder, o al menos a mi parecer, ya que esos tipos también fueron capaces de dejarles daños irreversibles a un emperador. Pero ahora pasamos a hablar de los otros caballeros divinos. Si tenemos en cuenta que su miembro más fuerte está en ese nivel, el resto probablemente se encuentre un escalón por debajo. No obstante, como son ocho los otros caballeros divinos existentes, es muy probable que no todos tengan el mismo poder, razón por la que creo que quizás algunos sean más poderosos que un comandante y otros ligeramente más débiles, cosa que justificaría que Monkey D. Dragon se preocupara de que intervinieran en el conflicto que actualmente tiene el ejército revolucionario con el gobierno mundial. Cielos, ¡qué macizo! Y antes de continuar les recuerdo que pueden apoyarme de forma económica a través de los Super Thanks y haciéndose miembros del canal. Por aquí les estaré dejando a todas las personas que me han apoyado de esta forma, a las cuales les agradezco un montón, ya que ellos mantienen al proyecto de este canal. Vamos, que son una especie de patrocinadores jeques árabes. Dicho esto, continuemos con el video. Gracias, me gusta el dinero. Pero ahora toca subir un escalón más arriba y hablar del otro grupo de tenryubitos que mencioné hace rato, el cual es el de los miembros del Gorosei, que en teoría son, de cara a la galería, la máxima autoridad en el mundo de One Piece. Verán, recientemente se nos fueron reveladas las formas de monstruos que todos tienen, siendo en su gran mayoría yokais, o monstruos de las leyendas japonesas, para que nos entendamos. Y bueno, una cosa curiosa es que todos estos personajes comparten una característica sumamente llamativa, la cual es la de regenerarse el daño que hemos visto que les han ocasionado. Esto podría darnos la falsa percepción de que son invencibles, cosa que ya les comento por adelantado, no es así. Lo que realmente sucede con ellos es que de momento no conocemos las formas en las que sí que se les puede realizar daño permanente, y esto se debe a que recién se nos están presentando sus poderes, por lo que es muy pronto en la historia para que conozcamos sus debilidades. Pero tengan bien presente, estos tipos no son ni invencibles, ni mucho menos inmortales. De hecho, cuando Luffy despertó su fruta en su batalla contra Kaido, vimos un diálogo que nos dio a entender que no eran esto último, ya que se referían al gobierno mundial del pasado en tercera persona, como si ellos no hubieran formado parte de él. Si realmente fueran inmortales, hubieran estado presentes en el momento del que hablaban, cosa que no ocurrió. Y ojo, que esto no tiene nada que ver con que no sean afectados como el resto de personajes con el pasar de los años, cosa que sí que ocurre. Y ahora, habiendo aclarado esto, ¿qué tan poderosos son realmente? Como ya les mencioné antes, por muy invencibles que podrían llegar a aparecer a día de hoy, debemos ser conscientes que esto es porque desconocemos cuál es su verdadero punto débil. O también podría darse el caso de que aún no sabemos qué tipo de poderes o habilidades son los que les afectan. Vamos, que son como el Smoker de Lockdown, para que nos hagamos una idea. Pero dejando un poco de lado esto, mucha gente se subió al carro del hype y aseguraba de que estos tipos eran nivel Junko. Y yo les pregunto una cosa, ¿acaso ustedes creen que Luffy podría haberle hecho esto a un Kaido y a un Kizaru peleando a la vez contra él? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Obviamente esto solo es posible gracias a que, por muy resistentes que sean, la mayoría de su poder parece que radica ahí, ya que al momento de atacar estos pueden llegar a ser detenidos por gente como Dory y Brogy. Y ojo, que con esto no estoy diciendo que sean debiluchos ni mucho menos, pero pongamos el ejemplo de Kaido nuevamente. ¿Ustedes creen que Dory y Brogy hubieran podido defenderse de un Raimehake tal cual como lo hicieron del ataque del cerdo del Gorosei? Obviamente no. No, tampoco de un Master Cannon de Big Mom y tampoco de un Kamuzari de Shanks. Y esto es porque de nivel Junko solo tienen la resistencia y nada más. De hecho, comparando su ofensiva con las de Akainu o Aokiji, quedan por debajo de los Almirantes Altos de la Marina, los cuales demostraron ser muchísimo más peligrosos que ellos en el Arco de Marineford, razón por la cual yo creo que sus niveles de poder en general están más o menos ubicados en el de los Almirantes de la Marina. Y no los pongo en el de los Junko porque actualmente su invencibilidad, entre muchas comillas, solo es posible gracias al desconocimiento de sus debilidades. Porque ya les digo yo que Majin Buu tenía una regeneración más potente en Dragon Ball, y a pesar de ello no era invencible, ya que le vencieron. Pero bueno, igual alguno de estos viejos será más poderoso que el resto, probablemente ese sea Nasujuro, el caballo venezolano. Quizás él sí que tenga el nivel de un Junko, ya que posiblemente sea el portador de la Ichida Ikitetsu, una espada maldita que en teoría solo debería ser portada por gente extremadamente poderosa, debido a la relación que tiene con una de las katanas de Zoro. Pero esto es meramente por narrativa, no es como que alguien lo haya dicho antes dentro de la historia, cabe resaltar. Y bueno, es oportuno mencionar que los datos curiosos que han estado viendo en pantalla me los compartió mi pana Goon, al cual le agradezco un montón por siempre estarme pasando esta info buenarda. ¡Qué agradable sujeto! Y bueno, ahora solo nos queda la verdadera máxima autoridad del mundo de One Piece, es decir, Imusama, quien secretamente se siente en el trono vacío del castillo de Pangea en Mary Joyce. Con este tipo, o tipa, sucede que a día de hoy aún no hemos visto prácticamente nada de sus capacidades en combate, pero tampoco hay que ser un genio para comprender que si él es el villano final, por lógica será el personaje más fuerte visto hasta el momento en el que Luffy le derrote. Pero, ¿en qué nivel se encontrarán ambos en ese momento? En videos anteriores de esta saga de niveles de poder del canal, di a entender que el del puesto más alto que mencioné era el del Rey Pirata, lugar en donde se ubicaban Roger y Shirohige, por ejemplo. Pero es casi un hecho que ambos serán superados por Imu, que estaría en el nivel de Dios, por definirlo de alguna manera. Y claro, muchos en este momento estarán pensando que el hecho de que Imu sea nivel Dios haría que las escalas de poder se rompan totalmente, ya que sí se define como nivel Dios es porque tendrá poderes que le asemejen a esa palabra. Y déjenme decirles que... Sí, efectivamente lo hará. Imu romperá todas las escalas de poder de esta obra, puesto que es típico en la mayoría de los shonen de peleas que esto suceda al final de sus respectivas historias. Y si no me creen, pregúntenle a Dragon Ball, Bleach o a Naruto. Dicho lo cual, ¿qué es lo que haría a Imu tan poderoso? En un video de preguntas y respuestas que hice hace unos meses, comenté la posibilidad de que Oda cree un nuevo sistema de poder al que solo puedan acceder Imu y Luffy por poner un ejemplo. Esto porque recordemos que Luffy tiene la fruta del Dios del Sol. Vamos, otro Dios más. Luffy tiene la fruta de Uno e Imu es conocido como Uno. Ya con esto tenemos una pista de lo que se nos viene en su pelea final. Vamos, que será una pelea entre dioses. Pero volviendo al sistema de poder, este sería lo que marque la diferencia definitiva entre ellos dos y el resto de personajes. Puede que este sistema en sí mismo le permita a ambos pelear modificando completamente la realidad dentro de su obra, cosa que en pequeña escala ya puede hacer la quinta marcha. Y que también podemos interpretar que hizo Imu cuando cambió de forma y se comió el ataque de Sabo luego de que este le viera recientemente en el manga. Y bueno, esa sería mi apuesta con Imu y la razón por la que creo que está a otro nivel de lo visto hasta ahora en este manga. Y bueno gente, estos fueron los niveles de poder de todos los miembros importantes del gobierno mundial. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjenmelo en la caja de comentarios. Yo por mientras les dejaré por aquí el resto de videos de esta saga. Es decir, los niveles de poder de los Shichibukai, de los Supernova, de los Comandantes de Yonkou y de los propios Yonkou. Échenles un ojo que con eso me apoyan un montón. Y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Nappo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!